El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa 26 de abril ofreció a sus socios una charla sobre educación financiera con la disertación del ingeniero Rolando Avente. Porque vimos la necesidad de comentar un poquito, tanto entre funcionarios, directivos y los mismos socios, manejar nuestro dinero diariamente. Acá no estamos hablando de grandes inversiones, sino de cómo movernos día a día con nuestras finanzas. Y es algo importante porque en los pequeños detalles justamente está el buen manejo de nuestro dinero. Acercamos esta charla a los socios justamente porque vimos esa necesidad y porque también mucha gente manifestó las ganas de entender un poquito más acerca de este tema.